Mónica Linde, 28 años, Esplugues de Llobregat, Barcelona. Cogemos una flor por cada víctima. Las rojas por las mujeres, las amarillas por los menores. Voluntariamente quien quiera puede acercarse a coger unas flores. Olga Sabinchuk, 61 años, Puerto Llano, Ciudad Real. Judith Sánchez M., 29 años, Terraza, Barcelona. Liliana Mateescu, 43 años, La Puebla de Almuradiel, Toledo. María Concepción Jandro, 73 años, Caniles, Granada. Manuela Iglesias Fernández, 79 años, Apastoriza, Lurgo. Rosa Navarro, 40 años, San Joan de Espí, Barcelona. Mujer, 35 años, San Juan de Azna Alfarache, Sevilla. Lorena D.F., 41 años, Gijón, Asturias. Clara Espósito, 49 años, Asgándaras, Lugo. Ana María Morillas, 38 años, Illora, Granada. Alina Mocanú, 34 años, Moraira, Alicante. María del Mar Castro, 43 años, Aznalcoya, Sevilla. Manuela Sanandrés, 75 años, Fuenlabrada, Madrid. Concepción Fernández, 67 años, Posadas, Córdoba. Mónica Espinola, 37 años, Villanueva de Castellón, Valencia. Miren Uranga, 56 años, Abanto, Vizcaya. Karina Andrés, 35 años, Almasora, Castellón. Encarnación Giral, 78 años, Las Palmas de Gran Canaria. Anik Chenut, 65 años, Iescala, Girona. Josefa A., 51 años, Esplugas de Llobregat, Barcelona. María Belén, 46 años, Úbeda, Jaén. Madalina M., 31 años, Torrejón de Ardoz, Madrid. Gloria Oriana, 21 años, Barcelona. Carolina Fumero, 43 años, Santa Úrsula, Tenerife. Lile Mor, Cristina Sánberg, Sos Espases, Palma. Ana A.P.L., 44 años, La Línea de la Concepción, Cádiz. Teresa, 82 años, Rubio, Albacete. Alina Erika, 37 años, La Granja, Segovia. Rosalía Fumero, 61 años, Cartagena, Murcia. Nancy Paola, Paola Reyes García, 29 años, Santander. Jessica Daniela G., 33 años, Valencia. Saloua, 41 años, Águilas, Murcia. Eugenia C., Eugenia C., 53 años, Jerez de la Frontera, Cádiz. Susana, Criado, 60 años, Oviedo. Lina, 26 años, Valencia. Mujer, 32 años, Los Barrios, Cádiz. Mujer, 37 años, Teguera, Mallorca. Mujer, 32 años, Palma de Mallorca. Pedir, Lloret de Mar, Girona. Mujer, 84 años, Palomares del Río, Sevilla. Los menores asesinados en este año 2020. Kiara, 3 años, Esplugas de Llobregat, Barcelona. Adrián, 12 años, Úbeda. Iván, 17 años, Úbeda. Gracias. 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 Gracias.